Música Pues muy buenas y bienvenidos Hoy vamos a hablar un poco sobre qué pasa cuando nos ponemos la gasa Hemos estado durmiendo por la noche, hemos sangrado, la sangre se ha secado Y nos hemos levantado con la gasa pegada ¡Vamos a por ello! Bien, lo primero que hay que decir es que en otros vídeos ya os he explicado Por qué el método del Phil es un método arcaico y totalmente desaconsejable Para curar vuestro tatuaje Ningún médico, ningún científico nunca va a recomendar el Phil Porque como digo, provoca peor cicatrización Provoca también que el poro se abra y sudemos más Y con el sudor traemos bacterias que pueden infectar el tatuaje o irritar la piel Y causar al final muchos problemas dérmicos que dificultan que regeneremos dicha piel dañada Sin enrollarme en el Phil, el método que yo siempre utilizo y que aconsejo Y el mismo que utilizan los médicos en los hospitales Son las gasas estériles o empapadores Este tipo de gasas tiene muchísimos beneficios para curar nuestro tatuaje Y que se regenere la herida de forma correcta Sin embargo, tiene algún punto negativo El cual nos vamos a enfrentar al igual que mucha gente que se opera Y que debemos de saber tratarlo para no dañar el tatuaje Este punto negativo es que las primeras 48-72 horas de tatuarnos Normalmente la herida sangra Y sangra y expulsa la tinta Sobre todo de forma muy masiva Cuando la herida es muy grande Esto suele suceder en tatuajes No grandes de tamaño Sino que han sufrido relleno de color O sombreado Pero sobre todo en el relleno de color Ya sea un tribal, un maorí O un new school Cualquier tipo de tatuaje con relleno a color o en negro Suele recibir muchísima más agresión en la piel Suele ser una herida mucho más grande y masiva Esto provoca que las dos primeras noches O incluso se puede extender hasta el cuarto y quinto día Sangremos Sangremos porque la herida tarda mucho más en cicatrizar Y sobre todo en cerrarse en la superficie Lo que provoca que aunque nos apliquemos una buena cantidad de crema cicatrizante El sangrado pueda llegar a pegarse en la piel o en la gasa En el caso de las gasas Ya sean las típicas entretejidas de hilo o los empapadores Que son estas gasas lisas Que pueden incluso llevar apósito adhesivo tipo parche Cuando nos levantemos de dormir O cuando veamos que está pegado Mucha gente se alarma e intenta arrancárselo El problema es que ahí viene el fallo No es una herida normal Y si intentamos arrancarnos la gasa pegada de forma brusca y en seco Pues va a suceder que vamos a reabrir la herida Lo que va a dificultar la curación y sobre todo puede provocar pérdidas de tinta Esto es muy habitual en personas que ignoran un método muy sencillo de hacer Y que nos ayuda muchísimo a la hora de despegar la gasa con seguridad y sin dañar el tatuaje Lo primero que os aconsejo es que cuando os vayáis a dormir por la noche Y os pongáis la gasa Apliquéis un poco más de cantidad de crema cicatrizante de la que os aplicáis durante el día De esta forma la crema cicatrizante va a hacer una barrera Y va a ser mucho más difícil que el sangrado se reseque en la piel y se pegue a la gasa Las primeras 96 horas la piel se deshidrata muchísimo más Debido al esfuerzo que está haciendo el cuerpo para regenerar la herida Por lo que cuando hidratemos sobre todo por la noche la herida Deberíamos de aplicar un poco más de cantidad Esto tiene su lógica y es que se debe a que nosotros Por la noche mientras dormimos no estamos consumiendo agua Por lo que la piel se deshidrata un poquito más El cuerpo aprovecha para iniciar actividades como la regeneración de las heridas Lo que significa un mayor esfuerzo Y sin el combustible del agua la piel se puede resecar Y es más fácil que con el sangrado abundante Pues la sangre se seque y no esté la piel suficientemente húmeda Para que ese sangrado no se adhiera a la ropa o a la gasa Una vez que nos hemos levantado y comprobamos que tenemos la ropa o la gasa estéril pegada a la piel Una de las cosas que no debéis de hacer es tirar Nunca debéis de tirar de la gasa de forma brusca O intentar despegarla en seco Porque justamente eso es lo que hace que tiréis de la costra O de la sangre reseca Y esta a su vez reabra la herida Lo que puede provocar daños en el tatuaje o pérdida de tinta Bueno pues hoy me he levantado por la mañana Y tenía la gasa pegada a la piel Al tatu Porque el tatu ha sangrado por la noche La sangre se ha secado y se queda pegada Entonces como podéis ver Está totalmente pegado Y claro Si tiráis de él pues el problema es que os abrís la herida y perdéis tinta Así que el truco que siempre digo es Abrimos el grifo Nos lo mojamos Nos lo empapamos bien O nos ponemos debajo directamente del grifo Con agua tibia Y una vez hecho eso Que haga Hay un poco de efecto el agua Vamos Tirando poquito a poco De forma que se vaya Despegando Solito Como veis algunos que siempre también me preguntáis un poco asustados El tema es que cuando sangran mucho también se pega el dibujo y parece la gasa pero no pasa nada ¿Veis? No hay que tirar fuerte Hay que ir despegando poquito a poco Aunque notéis que sea bastante molesto Lo suyo es eso Poquito a poco De forma que no arranque ninguna costra ni ningún dibujo Y ya una vez quitado Pues sería lavarlo como siempre Secarlo a golpecitos y aplicar la quema Como veis es un método súper sencillo Porque el agua tibia suele tener un efecto mucho más rápido Suele calmar el dolor de la zona Y suele ser más seguro a la hora de retirarlo Meter la herida bajo el grifo Ya sea en el bidé En la ducha En el lavamanos Dejarlo unos minutos con agua caliente Con agua tibia Siempre subiendo la temperatura del grifo Progresivamente según vuestro grado de dolor Eso también es importante Porque hay peña que se pone directamente en el agua caliente Abrasando Y flipan del daño y el dolor que sufren Empezad con agua tibia Metéis la herida Y si veis que soportáis bastante la temperatura Podéis subirlo un poquito No es cuestión de aplicar agua caliente Es cuestión de aplicar agua tibia Para calmar un poco la zona Y sobre todo reblandecer la mancha reseca Una vez retirada toda la gasa Como digo En vez de tirar hacia afuera Siguiendo el sentido del tatuaje Podemos aplicar agua fría Este es el segundo truco Y es buenísimo Después de retirar la gasa El agua tibia ha abierto el poro de la piel Y no nos interesa Porque podemos a lo largo del día Ir expulsando tinta Así que lo más sencillo Es aplicar en ese momento agua fría Al aplicar agua fría Lo que hacemos es constriñir los vasos sanguíneos Lo que provoca que los poros de la piel se cierren Y no haya sangrado Ni perdamos tinta De esta forma conservamos perfectamente el tatuaje Podemos protegerlo con la gasa Y en caso de que se pegue No dañarlo Y sobre todo evitamos la pérdida masiva de tinta En los tatuajes Como digo De mucho relleno Espero que os haya gustado el vídeo Que os sirva sobre todo Y os parezca práctico Y ya sabéis Como siempre Nos vemos la próxima semana Hasta luego ¡Suscríbete al canal!